Imágenes del accidente en la vía expresa desde muy temprano estamos informando de este trágico accidente que se ha cobrado la vida de uno de los integrantes del grupo Salcero Ensamble, dos de ellos se han salvado, están heridos de acuerdo a las primeras informaciones el exceso de velocidad y el aparente consumo de alcohol habrían motivado este accidente vemos ahí las imágenes de los bomberos poniendo a buen recaudo a dos de los integrantes de esta banda la orquesta Ensamble, una orquesta al parecer muy conocida de música salsa y de cumbia veíamos en algunas páginas web, ganaron un premio importante el año pasado estaban viendo de salir a giras por Bolivia y Ecuador y desgraciadamente esta madrugada ha resultado trágica para ellos vemos a dos de ellos, integrantes de la banda al parecer, que han quedado heridos luego de este accidente a la altura del puente Aramburú en la vía expresa vía expresa con el puente Aramburú, San Isidro, es donde ha sucedido este accidente el auto, lo vamos a ver en minutos, está por lo menos en la mitad de él completamente destruido, una persona fallecida y incluso llegaron a impactar contra la estación del Metropolitano por lo que prevemos que habrá algún problema del tránsito esta mañana Así es, tenga, tome sus precauciones en todo caso, si está saliendo de casa y va a tomar el Metropolitano pues sepa que en la estación Aramburú la policía, por lo menos hasta hace unos 20 minutos, 30 minutos pues estaba, en fin, evaluando las cosas tal y como habían ocurrido precisamente, Claudia, tenemos las imágenes en vivo en la estación Aramburú, está Joffre Muñoz, ¿verdad? vamos con Joffre, está Joffre ahí Buenos días, Jaime y Claudia, amigos de Panamericana Televisión sin duda lamentable la información que tenemos que brindar esta mañana una persona ha muerto y esto es evidentemente a causa del exceso de alcohol y de velocidad en las pistas tenemos imágenes donde vemos al conductor de este vehículo totalmente ebrio sin poder responder a la prensa ante las preguntas y cuestionamientos de cómo había ocurrido este accidente sin embargo, si vamos a retroceder un poco ya para explicarles bien cómo es que nos han contado los testigos y la policía, qué fue que ocurrió este lamentable hecho hoy en la madrugada tenemos, estamos en la vía de Metropolitano y es muy importante mencionar también que ya son casi las 6 de la mañana o un poco más y que lamentablemente más de 25.000 o 30.000 personas van a ver afectadas debido a que este vehículo está en medio de la vía y va a interrumpir la circulación de estos buses ahora, ustedes pueden apreciar en la parte de la pista cómo es que están las huellas o las marcas del vehículo claramente se pueden ver estas marcas si, si lo vemos ahí, esas marcas negras y este vehículo que venía zigzagueando ha chocado contra estos muros del Metropolitano o sea, ha volado ya exactamente, Claudia ha dado vueltas de campana y desde ahí ustedes pueden ver que ha llegado hasta la parte posterior debajo del puente Aramburú bueno, la única forma, Jofre, de que eso suceda es ir a mucha velocidad como lo veníamos previniendo nosotros porque justamente como ha quedado el auto es imposible que eso se haga a una velocidad baja ahora tú nos muestras ese muro que te llega a qué altura más o menos, Jofre como a la rodilla cuántos centímetros de ahí es eso es un muro el amarillo exacto, ustedes pueden ver por ejemplo aquí Claudia, Jaime cómo está quedado el muro amarillo, perdona Jofre el muro amarillo que nos estabas mostrando que ha saltado el auto a dónde te llega con relación a tu pierna vamos a compararlo vamos a caminar un poco para enseñarles a la rodilla exactamente claro estamos a la rodilla claro, es un muro bastante alto más arriba de la rodilla más arriba de la rodilla ha chocado contra la valla de seguridad exacto ustedes pueden ver cómo ha quedado la valla de metal precisamente el muro que protegía y luego Jofre donde estabas ahora a la columna exacto luego ha impactado contra la columna giramos un poco y ustedes pueden ver la magnitud del impacto cómo han quedado las marcas del color del vehículo la pintura aquí impregnada sobre los muros de este puente peatonal que también funciona en la parte superior ya la policía ha tratado de tapar parte del cuerpo ya que lamentablemente estaba bastante expuesto hasta este momento ya ha llegado el fiscal Claudia Jaime para poder proceder rápidamente a retirar el cadáver de esta persona ¿sabemos Jofre si también es un integrante del de ensamble sí el fallecido sí confirmado que es un integrante de ensamble es un integrante de ensamble ¿se ha confirmado la identidad? no hasta ahora no de ninguno tampoco de las personas que viajaban dentro del vehículo hay que recordar que las personas que están gravemente heridas Claudia Jaime han sido trasladadas al hospital Casimiro Ulloa sin embargo el conductor ha sido trasladado a la comisaría de Miraflores nos indica personal del escuadrón de emergencia quienes han sido quienes han participado inmediatamente en este lamentable accidente vehicular correcto entonces la persona que hemos visto llegar es el fiscal que nos decías exactamente sí personal del Metropolitano ha estado muy preocupado porque precisamente como les mencionaba 25.000 a 30.000 personas utilizan a esta hora de la mañana en los buses del Metropolitano y son las que se verían perjudicadas ya que por esta estación que es una de las vías principales no podría transitar uno de estos buses para ubicarnos Jofre hacia dónde está el centro de Lima de donde tú estás perdón el centro de Lima está hacia dónde hacia el norte déjanos verte si la cámara nos ayuda ya el centro de Lima está a tus espaldas o de frente tuyo está hacia el norte hacia tus espaldas ok entonces es claro sur a norte y vemos el tráfico de la vía expresa de sur a norte no ha sido cortado por lo que estamos viendo o está restringido me parece no sé si podemos volver un poquito los vehículos la circulación de los vehículos particulares Claudia Jaime ustedes pueden ver que es normal si hay gran cantidad de personas que están efectando lamentablemente este hecho pero como ustedes pueden ver si la circulación de vehículos no se ha cerrado porque hay un carril que ha sido inhabilitado hay un carril que está inhabilitado es decir hay que advertirle a nuestros televidentes que vienen del sur que a la hora que pasen por Aramburú tengan cuidado que solamente hay dos carriles que están operando ahora lo vemos fluido ahora porque son las 6 y 10 6 y 9 de la mañana pero efectivamente en un momento más este tráfico va a ser infernal Ricardo Palma sabemos que en la clínica Ricardo Palma uno de los heridos ha sido transportado ahí vemos algunos familiares o conocidos o amigos en la puerta de la clínica Ricardo Palma esto es exclusivo es en vivo además son familiares de algunos de los integrantes de la banda de la banda de la banda de la banda están conmocionados visiblemente porque se están enterando en fin de la situación Álvaro García Granados de estas personas si de hecho han tenido que traer una serie de ruedas para una de las señoras que está ahí en la puerta y Jofre si bien nosotros veíamos en las imágenes iniciales de los heridos que estaban conscientes claro no podemos adivinar qué tipo de lesiones internas puedan tener porque por la manera como nos estás explicando que este carro ha saltado un muro que te llega por encima de la rodilla y luego otra valla y luego haberse estrellado pues tienen que haberse dos golpes muy muy violentos ¿no? Claudia Jaime Álvaro García Granados de 24 años sería el nombre de la persona que ha fallecido esta madrugada en la vía del Metropolitano debajo del puente Aramburu es la información que en estos momentos está brindando la policía a los medios periodísticos correcto entonces la policía imaginamos lo ha identificado con algún DNI con alguna identificación que portaba Claro esta información se da a conocer luego de que el fiscal como ustedes pueden haber apreciado ya ha llegado hasta este lugar y es la información que apenas él ha comenzado a recabar no se ha podido obtener Joffre vamos a repetir la información para nuestros televidentes los que recién se conectan a la señal de Buenos Días Perú un accidente ha ocurrido esta madrugada en el que un auto en el que viajaba la agrupación ensamble se ha accidentado en la vía expresa cruce con la estación Aramburú en San Isidro los dos heridos han sido llevados a la clínica Ricardo Palma y uno de ellos al menos el otro el hospital Casimiro Ulloa la imagen que está en la en el monitor izquierdo en la señal de la parte izquierda superior corresponde a la clínica Ricardo Palma la señal que está en la parte derecha corresponde al lugar del accidente donde ha llegado el fiscal de turno junto a la policía y han logrado identificar a la persona que ha perdido la vida en el accidente y su nombre es Álvaro García Granados bueno y vemos cómo ha quedado el automóvil realmente la velocidad tiene que haber jugado un papel importante para haber traspasado esta serie de muros y barreras haberse estrellado contra este esta barrera que justamente divide digamos la vía sur a norte y norte a sur del metropolitano hay un fallecido justamente donde ustedes ven esas dos personas de celeste agachadas es donde se está haciendo seguramente bueno los procedimientos usuales para poder ya levantar el cuerpo de esta fatalidad Joffrey Claudia sí Jaime ahora nos estabas mostrando la columna donde el auto había impactado y se podía ver si la cámara nos acompaña trazos de color rojo que corresponden al vehículo que finalmente pues ha terminado la vía del metropolitano el siguiente lugar donde impacta entiendo que es la valla del metropolitano nos podrías mostrar probablemente en qué estado quedó esa valla del metropolitano sí luego que ha chocado contra esta contra esta antes pero chocó contra este así es la valla de seguridad exacto y luego impactó contra este muro posteriormente Claudia Jaime también ha chocado contra la estación del metropolitano como ustedes pueden ver que está totalmente aplastada a gran parte también de ella ha sido dañada está perforada ha volado claro muy cerca a esta estación Aramburú también está personalidad criminalística ya realizando las diligencias para poder determinar qué lesiones ha sufrido esta persona tras el accidente hay que mencionar Claudia Jaime a los televidentes de Panamericana Televisión que deben tomar sus precauciones porque esto va a demorar la intervención del fiscal y de los peritos va a demorar aproximadamente entre 15 a 20 30 minutos y las personas que a esta hora circulan por esta vía quizás deben tomar sus precauciones para hacerlo utilizando otras vías alternas ya que se ha visto bastante interrumpida esta vía sí efectivamente lo veníamos anunciando de muy temprano cuando advertimos que este terrible accidente ha sucedido en la vía expresa que es una arteria bastante transitada de nuestra capital y afectando incluso al metropolitano porque el auto sigue ahí en una de las vías del metropolitano de sur a norte seguramente se tardará algunas horas en despejar toda la zona todo el área y que puedan levantar por supuesto el cadáver la información sí Jofre sin duda terrible la muerte del saxofonista y director de la orquesta Jaime Claudia hasta este lugar como ustedes estaban indicando más temprano llegaron familiares sin embargo nadie quiso vender declaración pues como se había coronado ya la zona la policía evitaba el acceso y muchos de ellos no pudieron identificar a la persona que estaba en este lugar tendida pues no en el pavimento debajo precisamente de este automóvil muy bien Jofre nos has advertido algo muy importante y es que la diligencia del fiscal y la policía va a tomar varios minutos así que advertimos a nuestros televidentes que si van a tomar el metropolitano pues tomen sus precauciones porque la verdad la estación Aramburú está por lo menos cerrada pero nos advierten desde la producción que han llegado unas imágenes la información se sigue actualizando minuto a minuto unas imágenes que corresponderían entendemos mira el momento del impacto es decir según información preliminar preliminar advertimos el señor que está ahí de polo rojo tapándose la cara sería quien habría estado manejando el vehículo el que impactó contra el que impactó contra el auto no no el vehículo donde estaban los integrantes de la banda donde estaban los integrantes de la banda ensamble él manejaba probablemente también pertenezca a la banda de algún modo claro lo que lo que sorprende es que si lo han detenido de hecho no tenía heridas como tenía el resto porque hubiera sido llevado de inmediato a un centro de salud ahora evidentemente estaba con un cinturón de seguridad porque de acuerdo a lo que dejan ver las imágenes este señor pues ha resultado ileso no ha sufrido mayores heridas la peor parte se la han llevado el director musical y vocalista Sandro Martín Solar Narciso ya y bueno uno de los integrantes también que ha perdido la vida Álvaro García Granados Paul Jiménez en la clínica Ricardo Palma con información actualizada a las 6 con 17 Paul muy buenos días Jaime y también Claudia aquí nosotros en la clínica Ricardo Palma en la avenida Javier Prado seguimos esperando hace rato hace unos instantes veíamos algunos integrantes muy acomojados un par de ellos estaban viendo como entre lágrimas se abrazaban y vivían el momento dramático que les está tocando vivir en estos momentos nosotros estamos a un lado de la puerta principal de emergencia a la espera de que algún familiar o algún representante de la orquesta se haga presente para dar una conferencia de prensa o por lo menos decir qué es lo que está pasando qué ha pasado y también esperando al familiar del fallecido del saxofonista que ha fallecido como lo decía yo Fred Muñoz en las anteriores compañeros correcto entonces no hay todavía información sobre el actual estado de salud de los integrantes que fueron trasladados aquí a Ricardo Palma que me parece que es uno de ellos solamente Sandro Martín Solar Narciso nos puedes confirmar Paul claro así es él está al interior todavía estamos tratando de indagar más cosas sin embargo ahora se está haciendo presente una camioneta parece que son familiares de uno de los integrantes lo que pasa es que tenemos un cordón acá adelante y no podemos acercarnos nos están permitiendo permanecer acá siempre y cuando no podemos permanecer un poquito más por seguridad pero todos estaremos acá atentos a la espera de cualquier información y en inmediato salimos con ustedes en vivo muy bien gracias Paul ahí está permanece en su pantalla estamos a cuatro pantallas en la parte superior izquierda desde la clínica Ricardo Palma volvemos a la señal que corresponde a la parte superior derecha con Jofre Muñoz vía expresa con Aramburu Jofre si Jaime nos cuenta personal del escuadrón de emergencia que el conductor ha sido llevado a la comisaría de Surquillo para que se le pueda realizar también la prueba de dosaje etílico para digamos cerciorarnos del grado de alcohol que tenía en la sangre pues no ahora si tenemos el nombre de ese conductor no hasta el momento no han querido brindar más información la persona que tiene los nombres nos indica está en la comisaría de Surquillo con el conductor para que digamos como indicaba se le realicen las pruebas pues no ya correcto porque nosotros tenemos uno preliminarmente también con digamos cargo a ser confirmado Carlos Enrique Aranda Alegría podría ser este señor integrante de la banda cantante y representante también de N. Samble Carlos Enrique Aranda Alegría por confirmarse vamos de vuelta con Paul Jiménez clínica Ricardo Palma Paul intentamos conversar con algunos de los familiares ellos son familiares del director de la orquesta rápidamente no dijeron que se apellidaba Santos ellos están muy apurados y sobre todo están muy tristes y concernados por la noticia acaban de ingresar hace segundos intentamos conversar con ellos pero entendemos también el momento que les está tocando pasar compañeros y nosotros como siempre como les dije seguiremos aquí aguardando en la puerta para a la espera de cualquier información tengo entendido que es el señor Santos director de la orquesta eso todavía no lo vamos a confirmar así es Sandro Martín Solar exactamente Sandro Martín Solar ellos están justo ya creo que enterándose de lo que ha sucedido están abrazándose muy están muy muy acongojados y creo que la verdad que entendemos la situación y por eso que tratamos de no molestarlos mucho porque debe ser muy difícil lo que están afrontando en estos momentos compañeros sin duda muchas gracias en cualquier momento volvemos contigo si vemos ahí pues a los familiares que van llegando un grupo numeroso porque desde temprano había un pequeño grupo de 5 o 6 luego han llegado otros 5 o 6 y se siguen reuniendo ahí en la puerta de Ricardo Palma de acuerdo a las imágenes que vimos ahí está en la parte inferior izquierda él es Sandro Martín Solar Narciso él es uno de los que ha resultado heridos ojo él es Sandro Martín Solar Narciso él está internado en la parte superior izquierda la imagen que teníamos de Ricardo Palma él sería tú dices el conductor hemos buscado la página web y vamos viendo las fotografías las estamos comparando con las imágenes esto no es obviamente ninguna ninguna pericia oficial ni formal pero estamos esperando la confirmación de si es Carlos Enrique Aranda le diría han llegado familiares en este momento el conductor del auto una de las personas que falleció está intentando conversar con la policía sin embargo le están retirando para evitar pues no dramáticas escenas señora usted es familiar de uno de los integrantes de la presa por favor bueno entendemos el verdadero de la familia la señora continúa hacia adelante para continuar buscando información de de su familia si le escuchamos apenas balbucear Casimir Ulloa imaginamos que está preguntando dónde ha sido llevado su familiar que sería el otro el otro de los heridos claro son dos heridos dos heridos que vimos en las imágenes desde muy temprano uno es Sandro Martín Solar que fue llevado hasta donde entendemos a la clínica Ricardo Palma de donde estamos en vivo ahí ustedes ven algunos familiares afuera de la clínica que van llegando y se van enterando de lo sucedido y el otro herido fue trasladado hasta donde entendemos a Casimiro Ulloa ahí en en San Antonio Miraflores estamos también informándoles que según la policía el conductor del automóvil del accidente habría sido detenido estamos también a la espera de la confirmación de la identidad de esa persona muy bien ha sido entonces lo que es muy bien el accidente de esta madrugada en la vía expresa el grupo Salcero ensamble un muerto y dos heridos vamos a la pausa 6 con 24 pero atención con la zona ok ojo con la zona Aramburú Javier Prado tanto el metropolitano como si usted va a ir por ahí con su carro mejor tome otra ruta 6 y 24 volvemos con más regresamos